Tres, dos, uno, cumbia, a otro nivel, este es el momento, es el momento de escuchar, este es el lugar donde la música traslada tus sueños, emociones y todos tus sentimientos a otro nivel, desde Puebla, México, emerge lo inconfundible, nacen éxitos que no podrás olvidar, que no dejarás de escuchar, éxitos que quedarán, en tu corazón, porque todo Suramérica, México, toda la Unión Americana, ya están cantando y bailando, lo inconfundible de los últimos tiempos, la cumbia, a otro nivel de... ¡Los Mánager! ¡Los Mánager! Te espero un poco más Y no escaparás Gracias a ti Por hacer éxito tras éxito Por cantar, bailar Y vibrar con nosotros Éxito conmigo Pensabas que viernes A ti no la dejamos Nosotros nos vamos Gracias por permitir Que cada nota de nuestra música Llegue a tu mente Y a tu corazón Es por ti que seguimos en el camino Que iniciamos Prepárate y eleva todos tus sentidos Porque hoy serás testigo De la música que se vive Que se escucha con el alma Este es el momento Es tiempo de Los Managers Los Managers Que se escucha conmigo Que se escucha conmigo Hola, hola ¿Cómo está la gente de esa noche? Si yo quiero escuchar el grito De las mujeres Estos caballeros Son servido fuerte Una, dos, tres El aplauso El aplauso La bulla fuerte Para los novios En esta noche Felicidades Enhorabuena Dios los bendiga Hoy en esta hermosa noche Un día muy especial Para ellos Sin más preámbulo Damas y caballeros Son los Managers Directamente Desde Puebla, capital Hasta este hermoso lugar Damas y caballeros Sin más preámbulo Los Managers Iniciamos Diceo ¡Sí! 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 DJ Tom, Tom, ¡vamos! DJ Tom, Tom, ¡vamos! Baila, 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 baila Cumbia a otro nivel, Panagers ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Tipales, tipales, tipalipos De Patacualco, Alcalá, Puebla Baila, 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 baila Baila, baila, baila Los Managers Los Managers ¡Oyelo! ¡Sabrosito, sabrosito! Y el de Patacualco, los Managers Desencuentro a México Los Managers ¿Dónde está la boya en esta noche? El aplauso fuerte para los novios en esta noche ¡El grito de las mujeres! Estamos muy contentos y felices De verdad, gracias a Dios, hoy en esta noche Agradeceríamos que nos pasen la lista de los novios De los recién esposados Para saber cómo se llaman Para todos los padrinos Toda la gente que está participando Hoy, en esta noche Por primera vez, los Managers Mi querido hermano De Patacualco Gente hermosa de este lugar Claro, que si queremos escuchar ¡El grito de las mujeres! ¡El chiflido de los hombres! ¡Una, dos, tres! El aplauso, el aplauso Para los recién esposados En esta noche Para los novios Los aplausos que se escuche De parte de toda la familia Y toda la gente presente Acá en esta bonita noche Nos vamos con la música Queremos que bailen Felicidades a los recién esposados Queremos que bailen Que gocen y disfruten Esta bonita noche Los Managers con la música 100% esa persona Para todos ustedes ¡Nos vamos! Claro que si, continuamos Invitando a toda la gente Vamos a bailar Vamos a escuchar De los temas bonitos De los éxitos de Managers Se llama Una, una aventura más ¡Continuamos! ¡Dice! ¡Dice! Que yo te amo un poco más Quiero contemplar tu abrigo Y tu calor Si tus manos no me acarician Moriré de frío Dime qué pasa amor Te miras nerviosa Hoy mirando tu reloj Días que aún no amanece Mujer Deja que salga el sol Y cómo es posible Te vas Mi vida cambiará No te podría olvidar ¡Oyendo! ¡Los Managers! ¡Los Managers! Si tú te vas Si tú te vas Todos mis sueños Se acabarán Si tú te vas Contigo salen Contigo salen Mis ganas de amar Y dime por qué Te iba a hacer decirme Una razón Y dime por qué Hoy no puedo pensar Que yo fui para ti Una aventura ¡Los Managers! ¡Los Managers! ¡Los Managers! ¡Los Managers! ¿Qué te digo? ¿Qué te digo a mi corazón? Si yo siempre soñé Contigo a tu lado Yo de ti me enamoré Siempre he ilusionado Hoy no puedo pensar Si yo fui para ti Yo fui para ti Mis sueños se acabarán Si tú te vas Contigo salirán mis ganas de amar Dime por qué Viva si te sirve una razón Dime por qué Hoy no puedo pensar que yo fui para ti Una aventura más Una aventura Acá te pasa Juanjo A Malpa Puebla Los Managers Hasta ahí que buena noche para todos ustedes Nos vamos con la música La música inédita, los temas, los éxitos que trae Grupo Los Managers para todos ustedes Música bonita para bailar, para gozar, para disfrutar Se llama Espera Un Poco Más Amor, espera Espera, espera Música A otro nivel Vuelve A Malagers Música Espera Un Poco Más No es solo un día Necesito una vida Para daré de alegría No acabaría No acabaría Oh no Música Como dice Espero un poco más Que no escaparás Que no escaparás De mis besos Lo sé Te acordarás Lo sé Espero un poco más No me trates así Tan solo un poco más Tan solo por ti Tan solo por ti Por ti Música Música ¡Óyelo! ¡Nos van a ser! Música ¡Nos van a ser! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Espero un poco más Que no escaparás De mis besos De mis besos No sé Que no te acordarás No sé Espero un poco más No me trates así Sí, sí, sí No te liberas Lo que siento por ti Tan solo por ti Por ti Sí, sí, sí Los managers Desde Puebla, México Los managers Sí, sí, sí Música De los temas bonitos, de los temas que llegan al corazón Claro que sin esto